Vamos a hacer este video Nos encontramos Descansando Dos pletuscas por ahí Mi esposa y mi nieta Antonella Vamos a hacerle una entrevista a Antonella A ver Antonella Entonces Un poquito No Otra vez no Un poquito A ver Antonella Que vas a estudiar Diseño Diseño de que De ropa De modas Y porque Donde vas a tener tu oficina No se Pero vas a tener oficina O vas a tener una fabrica de ropa O vas a poner tu puesto de ropita en el mercado O que No En tiendas así Voy a tener Bueno como que en tiendas Hay como Boutiques Boutiques Ajá Boutiques Ajá Para que se vean los clientes Vas profesional ¿Vas profesional? Pues sí Debería Más Ah ok Más 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 Pero más fuerte Porque no te escucha La Esto Es una cámara profesional Y no estamos transmitiendo en vivo Bueno ok Ok ya Habla A ver Ok A ver no estás diciendo Que vas a ser una diseñadora de modas O sea agua O sea agua O sea Porque me gusta diseñar Te gusta inventar No Eres mentirosilla Dime todo lo que quieras Ajá Esa molata Me tiene loco Oye ¿Qué te dicen de tu cabello Tus compañeros? Ay que padre está tu cabello Pero me dice una compañera Yo no tenía así de chiquita Y esa compañera Dime Lácea Lácea No le creo Tú nunca vas a ser lácea Eres cochinona Pero no lácea A menos que te pongas una peluca Pues sí Y quién sabe Si te quede Este video Se va a compartir En las redes internacionales ¿Sabía? ¿Cómo se va a llamar tu marca? No sé Porque qué tal si Esa marca ya tiene El nombre De otra marca Te la puedes copiar también A ver pero como Yo Yo Te sugiero un nombre Te la puedes copiar Te puedes No lo vayas a subir A redes sociales Claro que no ¿No quieres ser youtuber? ¿No querías ser youtuber? No quiero ser youtuber Ah Porque no quiero Es muy peligroso Es riesgoso Ah Pero qué tal si haces billetes Si tienes para tener guaruras Oye Espérate Oye Vamos a Vamos a hacer un close up Oye Oye Te estoy hablando Antonella Y te voy a poner El nombre Déjame sugerirte un nombre Para la marca de tu ropa ¿Qué te parece Que se llama Prietuska? ¿Te parece que no? Si ¿Se llama Prietuska? No Oye Voltea Asco Voltea Voltea Oye Prietuska Lo ponemos Prietuska Con K Para que suene como que es Europea la marca ¿No? Ay Pues este es de rancho ¿Tú crees que va a ser Empresaria esta macuerra? Va a ser Va a ser de rancho Va a poner su puestecito Ahí en el mercadito Ay Ay Abuela ¿Qué? Si quieres Si quieres ¿Qué? Que le des un cojinazo Es lo que quiere ¿Qué pues? Un cojinazo ¿Ven que me hacen bullying en esta casa? Denúncienlos Sí Mira Así Ahí va el bullying Cojinazo Ay Dios Qué cosita tan linda ¿Ya? Oye Javi ¿No te supuestaste ver a la perra A la cabeza? No mi amor Pero ahorita No se podía ver Pero ahorita Asobrese Asobrese Póngase a trabajar Póngase a trabajar Señor Ok Déjame Sí No 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 ve No con la cámara No Aquí De aquí se ve Hombre Sí Ahí está ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre Yara Yara Ahí está Ahí está ¿Qué es un hater? ¿Qué es un hater? Un hater es una persona que pues hackea y aparte escribe Hake Hacker No pero hater es las dos cosas Espérate ¡Lárguense! A ver ¡Ay! Me ataca Agua no me voy a desatumbar porque luego dice Muere el abuelo empujado por la nieta en las calles Salida ¡A Silvio! Estoy 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 denunciando A esta niña asesina Que me quiere Estrangular ¡Ah! ¡Qué macuarra es esta! A ver Ahí te va Ya para que Para que sepa A qué se está Ateniendo Ay pero ¿Cómo ¿Cómo volteo la La cámara? Sin acro No sé cómo se porta la cámara Ni hablar Ni hablar No sé No sé cómo hacerlo No como no se Agarra tú Esta más pesada Antonella Dale con esta Aguas 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 Bueno aquí estamos viendo a este monstruo Que aunque se cubra Aguas 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 Se te va a sacar Mira Mira para acá Para acá Este monstruo Este monstruo me quiere atacar Dale Te pesa la almohada Dale dale Atácalo Lo tienes arriconado Pausa Pausa Dice pausa Y de repente De repente La almohada Se vuelve En su contra Bueno Este es un amanecer En granja En canes Con De la china En canes Ya sabes Que le vas a regalar A la vela navidad Un teléfono Un teléfono Que le vas a regalar 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 Que le vas a regalar